Bueno, Central Paddle de Ciudad Juárez fue de un torneo de talla internacional, dos a capital en Central Paddle, circuito profesional, avalado por la Asociación Profesional de Paddle Mexicano, una bolsa de 160 mil pesos en premios. Y bueno, Luis Enrique Barrientos fue el ganador acompañado de Amílcar Gastón Bejarano, Luis Enrique Barrientos argentino y Amílcar Gastón Bejarano... No, perdón, Luis Enrique Barrientos mexicano y Amílcar Gastón Bejarano de Argentina. Derrotaron a la pareja de dos argentinos, Mauro Montenegro y Ezequiel Alejandro Ojeda, en la categoría Open, la categoría avalada por la Asociación Profesional de Paddle Mexicano. Y bueno, también en otros resultados, en la categoría de Primera Fuerza, Alejandro Ferrer y Rodrigo Ruiz vencieron en Primera Fuerza. Ferrer, que por cierto fue el ganador el año pasado del torneo de aniversario. Y bueno, Elliot y Adán, la pareja en Segunda Fuerza fueron los ganadores. En Tercera, Memo Vega y Diego Terrazas. En Cuarta Fuerza, Alex Ortega y Capi Jorge. Y en Quinta Fuerza, Franz Reyes con Sergio Molina. Ahí están los triunfadores de este gran torneo, avalado por la Asociación Profesional de Paddle Mexicano. Y bueno, Central Paddle, que es pionero de este deporte en Ciudad Juárez. Fueron los primeros y tienen los torneos de mayor calidad y en este caso de nivel profesional. Muchas felicidades a los campeones y por supuesto en Central Paddle seguirán torneos de alto nivel. Continuamos con más. Vamos a ver qué pasa con Total Fitness.